¡Holi! Os tengo que contar esto porque me ha parecido muy gracioso. Bueno, como podéis ver, tengo un catarrazo del 15, ¿vale? O sea, he cogido el catarrazo del... No es COVID, ya lo he mirado, ¿vale? No es COVID. Tengo un catarrazo del 15. Total, que por alguna razón, no estoy tomando medicación ni nada, ¿sabes? Lo estoy gestionando al antiguo usanza. O sea, que pase el tiempo y ya se me pasará, ¿sabes? El cuerpo, que funcionen los glóbulos blancos. Total, por alguna extraña razón, que no sé si me pasa a mi sola, que igual me pasa a mi sola porque estoy faltando la cabeza. Yo cuando estoy mala, o cansada, o enfadada, o yo qué sé, no sé. Hay momentos en mi vida, y a veces me pasa cuando estoy mala, que parece que esté borracha. O sea, lo que la gente entiende por borracha, ¿sabes? No sé. Y se me da un poco la cabeza. Total, que estaba yo viendo el partido de España porque no lo he podido ver en directo porque estaba jugando la LEC. Estaba jugando Mad Lions Coy, que es mi equipo, ¿vale? La LEC es la Liga Europea del LOL, ¿vale? Soy una friki del Copón. Bueno, no he podido ver el partido en directo de Españita, de la Eurocopa, porque estaba viendo el LOL. Total, que me lo estoy viendo ahora, que lo tengo grabado en Movistar, y así pues lo veo tan tranquilamente. Total, que yo estaba viendo el fútbol, y por alguna extraña razón que no conozco, me he puesto a hablar sola y a cantar. Y ha habido un momento... Ah, porque no tengo una picada, coño. Yo decía, ¿por qué me pica tanto esto? Es que tengo picada. En fin, los mosquitos me aman, me aman demasiado. Pero, también te digo, como para no amarme. Estoy estupendísima de la vida. O sea, ¿quién no me iba a amar a mí? No sé. 90% de población del mundo, pero bueno. Ahora no es... Total, que ha habido un momento en que yo llevaba ya como 5 minutos en mi paranoia mental, y me he quedado mirándome... Bueno, no, mirándome a mí misma no puede ser, porque no hay espejos, ¿sabes? No, pero ha sido el momento como... Momento este de como darte cuenta de lo que está pasando, y de pensar... Neus, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y ha sido como... No sé, que me gusta reír en plan... Drogadicta, ¿sabes? Ha sido como en plan, me he fumado algo... Claro, si me hubiera tomado pastillas, dices, bueno, el efecto de las pastillas te ha alterado. Es que no he tomado medicación. Lo que estoy haciendo es beber muchísima agua, sonándome muchísimo los mocos, intentando comer sano, hidratándome. Literalmente, bebiendo agua y poniéndome crema. Ya está. Y dándole muchos besos a mi perro, que es súper importante para estar mejor en la vida. ¡Uy, mi gordo! Lo bonito que fue ayer estar contigo tumbada en el suelo súper duro para darte besos. De verdad, qué duro está el suelo de los pisos, ¿eh? Está muy duro. Está el suelo muy duro. Pero claro, para sentarme con mi perro, darle besuncios, pues me tengo que sentar en el suelo. ¡Qué me hueles! ¡Qué me hueles! ¡Sí! Mi mano, ¿qué me hueles? ¿Y era porque me chupas la mano? ¿Qué te pasa? José Ángel, ¿qué te ha pasado? Ojalá me ha chupado la mano de golpe. También tienes a veces una... Él es hijo mío, ¿eh? O sea, Anuís es hijo mío. Está igual de volado que yo. Somos tal pa' cual. Yo no... No, bueno. Él es hijo mío en parte, porque eres guapísimo. Y no salió a la madre. ¿Acuál es como son? A mí en eso no te parece, mi amor. Yo soy muy normal. Tú eres un guaperas de la vida. Pero en otras cosas es igual que yo. Está igual de fatal de la cabeza. Pobrecito mío. Di que sí. Di que sí, bamba feliz. Ay, qué ilusión me hace que al final sí que te gustan las bambas, ¿eh? Porque con la alegría que yo te las compré. Y lo poco pasa lo que dices al principio. Pero bueno, eso. Que además encima cambio de tema. Se me va a la perola. ¿Qué era para verme? Obviamente no es una cosa que haya podido grabar, porque ha sido... Iba a decir usufructo. ¿Qué dices, Neos? ¿Qué dices? ¿Cómo que usufructo? Improvisado, más bien. Ha sido un momento de estos neosianismos que dices... Se le ha ido. ¿Sabéis la escena esta de... Es que me siento muy representada en eso. Mira que yo soy de perros, ¿eh? Pero ¿sabéis la escena esta de Inside Out? De la primera. Que se ve en la cabeza de un gato. Que están los gatos por ahí paseando. Y de repente uno de los gatos se sube en el mostrador de los mandos. Y le da a uno y al gato hace... Pues yo soy un poco así a veces. Mi mente funciona un poco así raro, ¿no? Que es verdad que yo, por ejemplo, el concepto este de... No sé si os pasa, pero ¿sabéis el concepto este que tiene mucha gente de el no pensar en nada? Yo no sé lo que es eso. Yo no puedo no pensar en nada. Es algo que me pone muy nerviosa porque es como... No puedo no pensar en nada. O sea, si tengo que pensar en nada, tengo que pensar en nada. Y tengo que poner la cabeza pensando en intentar ponerla en blanco. Y tengo que estar pensando todo el rato en ponerla en blanco. Por tanto, sí que acabo pensando y me acabo estresando. Por eso a mí, por ejemplo, las cosas estas tipas de meditación y cosas así, me ponen muy nerviosa. No me gustan. A mí el concepto este de... Sí, dejas la mente en blanco y respiras hondo. Yo cuando llevo 12 respiraciones me estoy tirando de los pelos. No puedo. O sea, mi cabeza es como que va a una velocidad y a una intensidad. Y repiensa todo tanto que es como... No puedo. No puedo. No puedo no pensar en nada. A mí me funciona más focalizarme en algo. Centrarme en una cosa. Jugar al LOL. Soy una puta. ¿Y qué se le ocurre que a mí me cae? La gente en general se tiltea con el LOL. La gente en general se cabrea. Se pone histérica. Yo qué sé. Yo me relajo. Viendo fútbol. Viendo LOL. Jugando al LOL. Es que soy rara. Es que de verdad lo mío no es normal. Yo creo que tengo... Bueno, yo creo que tengo, ¿no? Yo sé que tengo una tara. Pero oye, ¿qué vamos a hacer? Total, que ha sido muy gracioso. Y yo he pensado... Os lo voy a contar. Porque yo qué sé. Es que ha sido como... ¿Qué te pasa? Es que además encima estoy muy cansa. Me duele casi todo el cuerpo. He dormido muy poco. Y además encima he dormido muy mal. Porque me ahogaba. Y tenía mucho calor. Y me dolía mucho la cabeza. Y tengo las cosas embotadas. ¿Sabes el cuerpo este y la cabeza embotada? Pues así estoy. Y luego me han salido las rojeces estas de aquí. No sé por qué. Mira, de verdad. Qué cansancio. De todo. Pues bueno. ¿Sabes? Pues eso. Lo he dicho muy claro. ¿Verdad que sí? Pues ya está. Hasta la próxima. Esto es un clip. Madre mía. El catarrazo que he pillado. Es bonito. Esto es un clip. Para el vlog. Porque me parece muy gracioso. Claro, se está poniendo el sol. O sea, se está poniendo. Bueno, no. Se está. A ver. Poniendo, poniendo no se está. Pero acá pensad que este cuarto es la parte más para dentro de mi casa. Entonces mi cuarto da un patio. Que el patio da a un... O sea, a mi patio de vecinos. ¿Vale? Y mi patio de vecinos da a una especie de encrucijada entre tres edificios. Que tiene como tres metros de ancho. Por la que se cuela la luz del sol. Y esa encrucijada acaba en la terraza. En la que veis que yo tengo una terraza preciosa. Que da un patio. O sea, un parque. ¿Vale? Entonces claro, a mi me llega el reflejo de la luz de la luz. ¿Sabes? O sea, tercera parte. Entonces claro, aquí se junta como que... Es que me hace mucha gracia. Esto es tontísimo, eh. Por mi parte. Pero me hace mucha gracia porque si os fijáis realmente... Bueno, no sé si en el vídeo se verá tanto. Pero yo al menos en la cama me lo estoy viendo. Esta mitad de mi cara está iluminada por una luz amarillenta. Porque son los reflejos del sol poniéndose. Y esta mitad de mi cara está iluminada por una luz blanca de la pantalla de mi portátil. Entonces aquí se me ve un subtono verde y aquí se me ve un subtono rojo. Obviamente por culpa de las luces. Y no se... Se me ve la cara diferente. O sea, se me ve diferente. Y me ha hecho mucha gracia. Cosas tontas del neosianismo. Pero oye, ¿qué pasa? ¿Ves? Es que aquí se me ve verde. Aquí se me ve semi-verdosa. Y aquí se me ve rojiza. No me digas. Hello. Vengo aquí a hacer un mini-update. Sigo en la mierda. Pero... Me ha comprado un magnum. De los nuevos. De los de... Pink Lemonade. Aquí pone que esto es... Aquí pone que esto es... A ver. Ah, no. Pensaba que iba a poner más. Pero bueno, es de los nuevos estos de este año. El de... El de limón con fresa. Porque mira, vamos a probar. No huele o nada, tío. He perdido el olfato. Bueno, huele un poco. Pero para ser yo, nada. Mira qué bonito. Los alibes. Los alibes. Los alibes que no te voy a dar. Tú no comes el agua, guapo. Y bueno, eso. Eso he puesto. Y... Sí. He tenido que hacer algo que odio a un millón. Muchísimo. Pero no me queda más de otra. Que es esconderlos. Los he tenido que meter. Porque me compré una caja de tres. He tenido que meter. Eso he tenido que meter debajo. De la verdura congelada del perro. Porque si no, no me los como. Llegar a estos niveles. Me parece la hostia. Pero bueno. Todo está muy frío. Así que me voy a esperar a que se atemperé un poco. Y ahora os digo qué tal está. Pues que estoy jugando al gol. Bueno, ya estamos otro día más aquí. Hola. Hola. Si tú estabas tumbado. Estabas estupendamente tumbado. Ahí en el fresquito. ¿Qué? Estabas tumbado en el fresquito. Hola. ¿Qué quieres decir hola? ¿Qué quieres decir? Hola, neusianas. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Qué calor? ¿Pero estamos bien? ¿Y qué sí? Que por cierto. Ah, no, no le podemos poner hielos en el agua. Lo intentamos, eh. No le podemos poner hielos en el agua. Porque le dan miedo. Los cubitos de hielo le dan miedo. Los cubitos de hielo le dan miedo. Entonces, si le pones cubitos de hielo, hasta que no se deshacen del todo, no quiere beber agua porque le dan miedo que haya una cosa flotando en su agua. Por eso cuando yo digo que es un papa frita, es que es un papa frita. Es un papa frita súper amado y maravilloso y precioso y te quiero muchísimo. Sí. No hagas eso que me arañas sin querer y me haces daño, mi amor. Madre mía, te he pillado yo tres veces hoy. Madre mía, ya. Oh, Dios. Me haces dañar otro brazo. Pero cuando digo que es un papa frita, es porque es un papa frita. Es un papa frita de primer nivel, este perro. Es un papa frita. Es un papa frita. Es un papa frita. Sí, sí, sí. Hola. 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 Mira cómo me ha dejado el brazo. Mira cómo me ha dejado el brazo. Anubis. Mira cómo me ha dejado el brazo. Mira. No hace falta que me chupes. No hace falta. Sí. Vale. Yo te dejo que me chupes. Esto es un contenido de calidad, Anubis. Este contenido es prácticamente de OnlyFans. Contenido Anubis chupándome toda la mano y el antebrazo. Eh, contenido adulto. Parece que se ha cambiado la cuenta. Hola, mi bebé. Hola. Madre mía. ¿Ves todo lo que pasa por tener la piel sensible? Que ahora del haberme hecho el así con la pata solo, pues ya tengo todo esto rojo. Ay, Anubis ya no. De momento, este año, la primera semana de junio sí que me picaron más, pero de momento no ha habido locura con los mosquitos. Veremos a ver. Que todavía llevamos unos cinco días. Así que veremos. Me encanta el castellano, eh. El veremos a ver. Para los guiris debe ser alucinante el concepto. Porque es como... ¿Qué, qué, qué? Bueno, que ya el... Vamos a ir viendo. Ya es la polla en mi nombre, eh. Pero bueno. Vamos. ¿Que voy a dejar esto como toma falsa para meterlo en el blog? Lo sabe Dios. Porque esto era supuestamente el inicio de un vídeo. Pero no. Gracias. Efectivamente. Pero es contenido de calidad. Así que lo meteremos en el blog. ¿Es que sí? Guapas.